Angélica Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria, el Valle, pálida luna en la noche de Abril, de Abril, de aquel pueblito de Córdoba, el Valle, pálida luna en la noche de Abril, de Abril, de aquel pueblito de Córdoba, si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, sangrando, mi corazón en tus carras quedó, quedó, y no le tuviste lastima, sangrando, mi corazón en tus carras quedó, quedó, y no le tuviste lastima. No olvidaré cuando en mi Córdoba te vi, y tu clave entre los árboles rober, mis brazos, fueron tu nido, tu pelo, la luz, la luz, de la luna entre los álamos, mis brazos, fueron tu nido, tu pelo, la luz, la luz, de la luna entre los álamos. No olvidaré cuando en mi Córdoba te vi, y tu clave entre los álamos, mis brazos,